Hoy vamos a contar la historia más triste de América Latina, la más oculta. Entre los años 1864 y 1870, en las costas de los ríos Paraná y Paraguay, se lleva a cabo la guerra más sangrienta que nuestras tierras hayan visto. Hoy hablaremos de cuatro países que cambiaron el curso de sus naciones. Brasil, que para la época ya contaba con un extenso territorio y era conocido como el Imperio del Brasil. Paraguay, que era uno de los países más eficientes de América Latina. Una verdadera potencia, un país sin deuda externa. Una Argentina de Mitre, que se preparaba para la guerra. Una Uruguay, con discusiones políticas internas que lo llevan a un vuelve de Estado. Acá vamos a contar la historia paraguayana de la guerra contra la Tierra y la Alianza. La falta de una determinación clara de los límites entre el Paraguay y sus países vecinos, Brasil y Argentina, que nunca renunciarían a sus pretensiones sobre el territorio que correspondía legalmente al Paraguay. Antes de que falleciera Don Carlos, ya habían vencido los plazos de los acuerdos internacionales sobre las cuestiones de límites. El Tratado Verges para Años con el Brasil y el Vázquez Guido con Argentina, firmados en 1856. La relación con la Argentina se trató de solucionar a través de la venida del Dr. José Mármol en Paraguay. Pero el diplomático argentino alegó que como casi toda la comunicación se hallaba en Buenos Aires, el gobierno paraguayo debía enviar a sus delegados para tratar las cuestiones de límites. El mariscal Francisco Celano López no respondió y ese problema alteraba las relaciones entre los estados. En abril de 1863, Renancio Flores, el principal caudillo colorado después de la muerte de Fructuoso Rivera, invadió Uruguay desde la Argentina. Tenía un punto de vista opuesto al del presidente Berlo. Él creía que los partidos seguían existiendo y era posible funcionarlos en uno solo. Contó con la complicidad del argentino Bartolomé Mitre y la alianza del Imperio de Brasil. El Flores triunfó, pero a muy alto costo, con el compromiso de participar en la guerra contra el Paraguay. La provincia de Río Grande del Sur y la zona oriental del Uruguay constituyen una de las mayores zonas de pastoreo de Sudamérica. Allí habían chocado brasileños con fuerzas del gobierno de Montevideo. Dicha frontera había sido siempre semillero de grandes incidentes entre orientales y brasileños. Hasta ese entonces, ninguno de los dos gobiernos habían intervenido en el caso, hasta que el gobierno imperial comenzó a intervenir en defensa de sus súbditos. El poderoso caudillo General Neto partió para Río de Janeiro e inició una campaña para exigir satisfacción por los atropellos sufridos por sus compatriotas, pidiendo la intervención del imperio al Uruguay. El gobierno imperial se vio obligado a intervenir en el caso. El consejero Saraiva fue enviado a Montevideo a exigir castigo a los criminales, colocando una unidad militar brasileña en la frontera, llamando la atención de La Plata, el Paraguay, la Argentina y el Uruguay. Llegaron desde Buenos Aires el canciller Elizalde y el inglés Thornton, quienes buscaban poner fin al problema. Elizalde, Thornton y Saraiva consiguieron llegar a un acuerdo para la asesoración de la guerra civil, donde, aparte del tema uruguayo, se trató, al parecer, la triple alianza contra el Paraguay. Inmediatamente después de la batalla de Pavón, los blancos empezaron a buscar aliados a su alrededor contra el gobierno de Mitre, a quien miraban como enemigos. Sus primeras incitaciones al Paraguay fueron hechas un año después de Pavón, pero un año antes de que Flores se embarcara en Buenos Aires para lanzarse en su gran aventura. La diplomacia blanca en el Paraguay se mostró sumamente activa durante dos años y medio. Se realizó un tenaz y riguroso trabajo desde Montevideo para hacer aceptar a López el punto de vista del blanco. La incitación consistía en la amenaza de dos vecinos, incansables e inescrupulosos. El peligro era común y había que desplegar un esfuerzo común para hacer frente y mostrar al mundo que las repúblicas actuarían juntas. Dentro del contexto anterior a la guerra contra la Triple Alianza, se llevó a cabo más bien primeramente en un conflicto interno argentino, el cual estaba compuesto por una facción unitaria y una facción federal. La facción unitaria estaba comandada por el general Bartolomé Mitre y la facción federal por el general Urquiza. Estas facciones se enfrentaron a la Batalla de Pavón en 1861, el cual el general Bartolomé Mitre derrota al general Urquiza y este toma el poder de toda la Argentina. A su lado tenía un general uruguayo, el general Venancio Flores, colorado, el ganador, el general Bartolomé Mitre y el que en ese entonces asumió la presidencia de toda la Argentina. Y en contrapartida, el presidente, en la actualidad, en ese momento, era el presidente Berro de Uruguay, el cual era del partido blanco y simpatizaba más con la facción federal argentina, eso quiere decir con el general Urquiza. Obviamente, al producirse esta derrota, el general Venancio Flores le pide una devolución de favores por haberle apoyado todo este tiempo antes de la Batalla de Pavón, a lo cual el general Mitre accede y va financiando su revolución. Esta revolución incluyó en la parte de petrechos, de armas, de soldados, todo para hacerse con el poder del Uruguay. A Mitre le convenía que el general Flores tomase el poder del Uruguay, uno, por ser un hombre subordinado a él, y dos, porque de esta manera Argentina iba a retener en su territorio las provincias de Entre Ríos y Corrientes, que entonces estaban acaudilladas y todavía sin decidirse a qué bando o a qué país conformar. En lo cual, el presidente Berro estaba muy interesado en que Corrientes y Entre Ríos formasen parte de Uruguay. Este diferendo termina con la intromisión de otro problema mucho más anterior, que es el problema uruguayo-brasilero. ¿Qué pasaba en ese problema? Había una intromisión muy grande de los ganaderos del sur de Brasil, del Río Grande, que tenían sus propiedades establecidas en el norte uruguayo, en lo cual ellos querían aprovecharse con la nueva política que se estaba surgiendo, liberal, de un libre comercio, con el pretexto del libre comercio, apoderarse y utilizar el territorio y la soberanía uruguaya para el tráfico de ganado. Y se unieron todas las piezas para una triple alianza anterior a la que iba a afectar al Paraguay. La alianza fue Mitre, el general Bernancio Flores y el imperio de Brasil, que con sus representantes Arabia manda un ultimátum, ya habiéndose concretada esa alianza, manda un ultimátum al presidente de Uruguay diciéndole que si no aceptaba o no daba satisfacción a sus demandas en menos de seis días, la flota brasilera invadiría el Uruguay. Cosa que ocurrió con el apoyo de Anancio Flores, que contestó que si él era el presidente, iba a asumir y a contestar y a satisfacer todas las demandas del imperio del Brasil. Eso llevó, ese diferendo, que si bien no era tan larga data como el del imperio que tenía el Uruguay con el imperio de Brasil, llegó a lo que posteriormente sería una alianza que se concretaría contra el Paraguay. Obviamente tuvo éxito, Paysandú fue tomado en enero de 1865, fue defendida por mil hombres y atacado por las fuerzas aliadas ya en ese entonces de 12.000 hombres. De ahí asedieron a Montevideo, el gobierno uruguayo cae, se rinde y asume a Anancio Flores como presidente de Uruguay. Ahí se termina lo que sería la aventura uruguaya o de Venancio Flores con el apoyo de Brasil y Argentina. Esa misma alianza, es la alianza que con el pretexto del libre comercio estaría amenazando nada más y nada menos la existencia de la República del Paraguay. Para el Paraguay era indispensable que Brasil y Argentina respecto a la soberanía del Uruguay y Paraguay veía con preocupación la intervención de Bartolomé Mitre en el Uruguay y la amenaza imperial al mismo país. Así fue como se encargó al canciller José Berges el envío de una nota a su colega argentino Elizalde solicitando amistosamente explicaciones por la actitud del gobierno argentino en los asuntos del Uruguay. En nota Elizalde, Berges recapitulaba la correspondencia y expresaba que el resultado del periodo de explicaciones del Paraguay era un silencio absoluto de 10 semanas. El gobierno uruguayo había propuesto en las negociaciones realizadas en Buenos Aires con el gobierno argentino que conjuntamente con Pedro II actuaba como árbitro al presidente López. Mitre rechazó la propuesta con anterioridad a la excepción por el gobierno argentino del protocolo en que se designaba como árbitro al embajador de Brasil. Como se ve, el Paraguay solo deseaba intervenir pacíficamente como mediador para hacer volver la paz entre vecinos, pero Mitre quería la guerra. Pedro II quería la guerra para satisfacer su ambición territorial y Herrera también quería la guerra para desmembrar entre ríos y corriente del territorio argentino. El 30 de agosto de 1864, el ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, don José Berges, envió una nota al ministro plenipotenciario del Imperio del Brasil en el Paraguay, César Gaubán Viana, en la cual se manifestó categóricamente que el Paraguay no consentiría que en ejecución del ultimátum brasileño del 4 de agosto, las fuerzas brasileñas navales o terrestres ocupasen parte del territorio del Estado Oriental del Uruguay, ni temporaria ni permanentemente. Llegó la noticia que el ejército brasileño había cruzado frontera oriental. La hora había llegado. El 12 de noviembre, por orden del presidente López, fue apresado a 50 leguas del norte de Asunción, el Marqués de Olinda, uno de los que regulaba la carrera entre el Río de Janeiro y la provincia de Mato Grosso. Ese mismo día, Berges enviaba una nota a Viana de Lima, mal expresando que aún habiendo las fuerzas imperiales del Uruguay invadiendo el Paraguay, ahora echaría mano a los medios enunciados en su nota del 30 de agosto. En consecuencia, declaraba rotas las relaciones diplomáticas entre Brasil y Paraguay y clausuraba el Río Paraguay para los buques de guerra y mercantes brasileños. El camino de Río Grande era la provincia del Corrientes de Buenos Aires, donde debía pasar ejército paraguayo. Entonces Berges envía una nota a Elixalde solicitando al gobierno argentino el tránsito de tropas paraguayas por la provincia de Corrientes. Elixalde no accedió a lo demandado por Berges, puesto que Elixalde Argentina permitía el paso de tropas paraguayas en esta guerra, quedaría directamente involucrada en ella. El 18 de marzo de 1865, el Congreso Paraguayo declara guerra a la Argentina. Las causas son negativa del tránsito de corrientes, desconocimiento del derecho paraguayo al territorio de misiones y la protección del Brasil contra el Paraguay dada por la prensa argentina. La guerra declarada del 18 fue comunicada el 29 de marzo de 1865 al gobierno argentino en una nota firmada por Berges. Mitre sabía que Urquiza era amigo de Solano López, entonces procuró reconciliarse con Urquiza manifestando su neutralidad. Mitre vuelve a escribir a Urquiza y le manifiesta su opinión. El tránsito evitaría peligro de una violación que pudiese ser innecesaria y traería peores consecuencias. Pero vemos después que Urquiza termina por aceptar la invitación de apoyar al gobierno nacional en la defensa de la Argentina. El 1 de mayo de 1865 se firma en Buenos Aires el tratado secreto de la triple alianza contra el Paraguay. Firmaron por el Brasil Octaviano de Almeida, por Argentina Rufino Elizalde y por Uruguay Carlos de Castro. Algunas cláusulas del tratado. La guerra no era contra el pueblo paraguayo sino contra su gobernante. Serán respetadas la independencia, la soberanía y el territorio del Paraguay. El Paraguay debía pagar todos los gastos de guerra. El territorio del Chaco debía repartirse entre Brasil y Argentina. Los aliados no firmarían ningún acuerdo de paz por separado. Los ingleses consiguieron una copia del tratado que debía mantenerse en secreto y lo publicaron el 1 de mayo de 1866. Esto causó la indignación de varios países sudamericanos y del mundo pero no pudo evitar la cruel guerra contra el Paraguay. El 12 de septiembre de 1866 por la petición de Mariscal López se hace una entrevista ya taite corá con el presidente Mitre. Mitre decía que no podría tomar ninguna determinación si esta no incluye lo que decía el tratado de la alianza a lo que preguntó Mariscal López que se estaba de acuerdo con este tratado. Mariscal López decía que si estas eran las condiciones él continuaría con la guerra hasta el último extremo. Fracasada la entrevista y viendo que la guerra se prolongaría esto provocó que los países aliados hagan un proclamo de paz y esto saliera en sus respectivas prensas. Tantos los gobiernos de Estados Unidos Gran Bretaña Chile Ecuador y otros gobiernos ofrecieron su intervención amistosa para los miligrantes para así poder llegar a una conclusión en lo que sería la guerra. Aún Paraguay casi sin vida los aliados se impusieron a imponer los arbitrarios límites prestadecidos en el tratado secreto. Si bien Mitre obtuvo que José de Rosario Miranda renunciase por un protocolo al territorio que se extiende desde la Sierra Grande de las Misiones hasta el río Paraná no pudo ir por el lado del Chaco hasta Bahía Negra. Brasil firma en 1872 el tratado de los Aiga Cotejipe se fue de la mano y nos arranca desde la correría del Maracayú por el tratado de Marchadín y Rigoye. En 1876 Argentina nos arranca lo que sería la parte del Chaco lo que se ve desde el río Bermejo hasta el río Percomani Resumiendo podemos confirmar categóricamente que el Magical López defendió con su vida el socialismo del Estado contra el liberalismo colonista explotador el equilibrio de los Estados de la Plata marcas hispánicas contra la usurpación de las portuguesas la independencia nacional y la integridad del territorio de Paraguay Es curioso esto no está en el Evangelio pero está en la historia ella es paraguaya de cada copé y no hay paraguayo que no la quiera y ustedes saben que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa y no porque haya estudiado más que otra porque esa mujer la mujer del Paraguay ustedes las mujeres paraguayas que están acá supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales y ante esa derrota llevó adelante la patria la lengua y la fe de la muerte y la muerte de la muerte de la muerte Gracias.